¿Qué es la empresa que nos dedicamos al mundo del medical device? Bueno, como empresa que nos dedicamos al mundo del medical device, el poder reencontrarnos en estos foros en el que podemos participar empresas dedicadas al mismo ámbito, de la mano de FENIN y junto con centros tecnológicos como Tecnalia y centros asistenciales como Biodonostia en este caso, pues nos aporta mucho valor para poder avanzar en el ámbito de la colaboración porque en nuestro sector de la industria de la salud es muy importante la colaboración tanto privado-privada como público-privada. Y en ese sentido, estos foros, donde se pueden además ver iniciativas de empresas que están saliendo, que están empezando, con las que también se puede colaborar para poder desarrollar nuevos productos, nuevos desarrollos, nuevos mercados, es una alternativa muy interesante para empresas como la nuestra.